Punta S Night es una presentación de Punta S Night Bienvenido a febrero, apunta, es night, primero de febrero. Primero de febrero, ya se nos fue enero, pero disfrutando, la verdad que ha sido una temporada muy buena. Es divino, y como te digo, la gente todavía está caminando, está ahí en la playa, lo pueden ver. Sí, está todo bárbaro. Gracias de asambullirme, amo el mar. Yo estoy muy feliz con la repercusión que tiene el programa, me paran por la calle todo el tiempo, me dicen que está divino el programa, te mandan saludos. Muchas gracias. A vos te escriben en Instagram, quieren saber todo de voz y de rumba. Bueno, pero bueno, se viene un febrero precioso. Se viene un lindo febrero, y la primera nota que tenemos se hizo en el Castillo Pitamiglio, en Las Flores. Se desarrolló lo que se denomina Universo Medieval, en una experiencia única. Había mercado de artesanías, arquería, tiro al arco, y muchísimo más. Sí, yo fui, me encantó. Ah, bueno. Felicitaciones a Patricia Chabot, que fue la que organizó. Claro, muchas ferias hubo también. Sí, sí, ferias. Como dijiste, artesanías, arquería. Arquería. Bueno, yo de eso no lo practiqué. Es medio tipo Robin Hood. Bueno, vamos a verlo. Bueno, vamos a verlo. Universo Medieval. Así se llama esta feria que se está desarrollando en el Castillo Pitamiglio. La verdad que la noche es un placer. En realidad llegamos a la tardecita. Pero claro, yo no estoy lookeada. Voy a hacer que Leo haga magia. Y me loqueé bien a los medievales. Miren cómo quedé. Feria Universo Medieval. Esa es la denominación de este viaje en el tiempo que, bueno, estamos viviendo todos. Porque todos, tanto los que vienen a visitarnos como los que lo organizamos. Y todos los expositores y los clanes y todos estamos viviendo esta gran fiesta del medioevo. Y, bueno, como podrán apreciar, están todos los emprendedores y artesanos caracterizados. Hay distintos clanes. Se pueden, hay demostraciones. Está la gente que hace el hilado de lana, el herrero. Hay distintas... Allá, en aquel lugar, tienen toda la parte de atuendos que se pueden alquilar o se pueden vender. Hay food trucks donde cada uno se comprometió a hacer una comida medieval para el evento. ¿Por qué eligen que sea medieval? Bueno, es un poco como el rescate de los oficios que están en desuso, que se van perdiendo con el tiempo. Entonces, es una manera de algo lúdico y didáctico a la vez. Entonces, que cada uno de los clanes tiene su filosofía. O sea, todos se llaman divinos. Paljal, Croachán, Cuelo Cuervos, también está la Arquería de las Fogones. Paula, allá de Amico, donde tiene toda la parte de niños, con Fuegoteca, con todo lo que se lleva a esa sensibilidad de jugar con la naturaleza. Como que estamos todos en sintonía. Entonces, nos vamos juntando, nos vamos reuniendo, más que juntando, naturalmente por la energía que vamos generando en cada uno de los festivales. Y así, logramos esto. El Tillo es el marco ideal para este lugar. Tenemos también, para apreciar lo que es el mar, un hermoso atardecer en este lugar, la Sierra de las Ánimas. Y bueno, el Castillo de Pitamila, que tiene toda la magia. Me parece que no hay mejor lugar que este lugar para hacer esta fiesta. Lo hacemos entre todos. O sea, sí, claro, cada uno tiene su rol y sin duda tenemos un lineamiento para que la armonía esté presente y fluya. Pero también, cada una de las ediciones va contagiando más el espíritu medieval. Entonces, pues si ustedes siguen repitiendo y el que no vino Luqueo al principio dice, esta vez no me lo pierdo, no lo pierdo. Y así está. Aquí en este castillo, que es de un alquimista, Humberto Pitamiglio, tenemos en una de las habitaciones donde se hospedaban sus empleados. Hicimos como una reconstrucción de un laboratorio de época que todos los días sábados hacemos destilación de plantas nativas. Es un lugar que lo gestiona Matías Abreu, que es un especialista en experiencias sensoriales olfativas. Así que los invitamos a este lugar a disfrutar de la magia y la alquimia. Humberto Pitamiglio ha dejado un leado maravilloso, que obviamente los expertos son los idóneos para poder explicar. Y no solamente explicar, sino también vivenciarlo, porque adentro del castillo es otro viaje. Y es un viaje que hace justamente honor al autor de todo esto y el que hoy nos permite con su espíritu y su legado poder hacer una feria medieval en un castillo. Y bueno, eso es una coproducción obviamente con Universo Pitamiglio, que lleva adelante todo eso maravilloso durante todo el año, con un horario súper extenso además. Y bueno, y alberga hoy además toda esta maravillosa producción cinematográfica. Bueno, fantástico entonces, es una aldea medieval, fue increíble. Ya saludamos y felicitamos a Patricia Chabot, que año a año ella nos está sorprendiendo. También hace Piria Life, que está bueno. Sí, 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 divino. Bueno, espero que les haya gustado la nota, estás muy linda. Ay, gracias, ¿de dónde es? Los cuadrantes. Le tengo que agradecer. De canoa quebrada. Ay, lo dijo bien. Y el tuyo también, esto me encanta también. Bueno, esta piedra es para la comunicación, es un cuarzo turquesa. Yo le doy mucha bola a la gemología. Está muy bien. Sí, así que le mando un beso, aprovecho a Ale Luna, le mando un beso gigante. Y sabés que las piedras también tienen mucho de alquimia, porque vos las podés, como se llaman así. Bueno, estos chicos son de artigas y hasta tienen una piedra con forma de corazón que la han venido a ver de todos lados. La tengo que ir a visitar. Gorlero, ni bien empieza Gorlero. Dale, bárbaro. Pero ahora tenemos que hacer una tanda y ya volvemos. Dale. ¡Suscríbete al canal!